Pero por aquí, ¿dónde estamos? Inauguramos la bandera en Iguazú Eso, hay que echarle agüita Hay que mojarla con el agua de las cataratas Más arriba, más arriba, más arriba Arriba, arriba, arriba Bueno, los periodistas turísticos se están mojando Aquí a la orilla de las cataratas Pero muy emocionados Estamos viviendo unos momentos inolvidables Mira la diferencia ahora Ahora sí se ve En uno de los lugares más maravillosos De la República Argentina Las Cataratas del Iguazú El grupo de periodistas turísticos 5 de septiembre de 2018 Estamos viviendo una de las aventuras Más impactantes en el territorio argentino ¡Colombia! ¡Argentino unido! ¡Colombia! ¡Videos, videos! ¡Videos, videos! ¡Videos, videos! ¡Saludos! ¡Saludos a Betty! ¡Saludos a Betty! ¡Hola, Betty! ¡Te queremos, te extrañamos! ¡Colombia! ¡Hola! ¡Viva! ¡Hola! ¡Viva! ¡Mira, mira! ¡Viva! ¡Mira! ¡Viva! ¡Viva! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El universo Acá nace el arco iris Chicos, el refrio va a pasar Este momento nunca lo vamos a olvidar ¡Muy bien! ¡Muy bien argentinos! ¡Vamos por países! ¡Jorge! 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 ¡Muy bien! ¡Luis! ¡Luis! Toma, enfoca ¡Luis! 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 ¡Los! ¡Los! ¡Los argentinos! ¡Los argentinos! ¡Muy amable, hermosa! Gracias ¡Vamos, Panamá! ¡Vamos, Panamá! No, son los panameños ¡Panamá, Panamá! ¡Panamá, Panamá! ¡Panamá! ¡Panamá y Brasil! ¡Es una hermandad! ¡Panamá y Brasil! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos saliendo chicos! Vamos que nos esperan ¡Esperan! Vamos que se va el tiempo Vamos, hermano Vamos, chicos ¿Están todos? ¿Contaste el uno? Sí ¿Están todos? ¿Están todos? ¿Están todos?